Sumate a nuestra campaña contra el bullying. Creamos la red argentina No el Bullying para brindar a los chicos un espacio de contención y de interrelación en un marco institucional para que todos sus conflictos sean finalmente resueltos. Nos parece muy importante la intervención de los adultos y la contención de los chicos, tanto víctimas como victimarios. Sumate a nuestra campaña adultos, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, docentes, padres, estudiantes, todos tenemos que hacer una red para decirle no al bullying.